¿Qué pasa si el peritaje de la educación? Justificaron el legajo docente de Haroldo Conti, desaparecido y asesinado durante la dictadura. Evacuaron una sede del SAME luego de que sus autoridades recibieran una amenaza de bomba. Presentaron en China el proyecto conjunto para la construcción de Atucha III, la cuarta central nuclear argentina. Carlos Menem volvió a declarar y ratificó ante la justicia que su hijo Carlos murió asesinado en un atentado. Poncio será el reemplazante de Martín Craneviter hasta el final del torneo de transición. En Boca, Magallán es el candidato más firme para ocupar el lugar del Cata Díaz para el Superclásico.